Son las seis de la mañana, cincuenta y cinco minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana, nos pueden buscar en el Facebook Noticias La Lupa Araucana, el loguito naranjado, dale seguir y me gusta compartir para que otras personas también se enteren de las noticias del departamento de Arauca. Y la Fiscalía General de la Nación nos ha enviado el siguiente reporte, donde nos dice que detención intramuros para cuatro presuntos integrantes del Grupo Armado E10 del Frente Martín Villa de las disidencias de la FARC. La Fiscalía General de la Nación, cumpliendo con las estrategias en lucha contra la criminalidad organizada, judicializó a cuatro presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual E10 frente a Martín Villa de las disidencias de la FARC, con injerencia en el departamento de Arauca. Las capturas de los investigados fueron matalizadas este 26 y 27 de julio por personal de la Policía Nacional durante procedimiento adelantado en los municipios de Palmira, Valle del Cauca, Río Sucio, Santander y Zamaca, Boyacá. Las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía permitieron establecer que los procesados, al parecer, el 24 de octubre del año 2021, en inmediaciones del Cacerío Santo Domingo, jurisdicción de Tame, Arauca, participaron en el atentado contra un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, UNP, donde se movilizaba un reincorporado de la FARC y su hija. Se presume que los hombres, al no conseguir que la camioneta se detuviera, dispararon en repetidas ocasiones al automotor en movimiento causando heridas de gravedad a la mujer. En el desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó cargos a los procesados por los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los capturados son Luis Ángel Carabalí González, alias Negro Lucho, Víctor Manuel Zúñiga Saavedra, alias Yonir James Halit Zúñiga Saavedra, alias James y Álex Emilio Zúñiga Saavedra, alias Álex. Esto dijo el director seccional de Fiscalía del Departamento de Arauca, Jarles Más Cortés, sobre la captura de estos guerrilleros. La Fiscalía General de la Nación, cumpliendo con las estrategias en la lucha contra la criminalidad organizada, judicializó a cuatro presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Gaur E10 frente Martín Villa, con injerencia en el Departamento de Arauca. Las capturas de los investigados fueron materializadas este 26 y 27 de julio por personal de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, durante procedimientos adelantados en los municipios de Palmira, en el Valle del Cauca, Río Sucio, en el Departamento de Santander y Samaca, en Boyacá. Las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía permitieron establecer que los procesados, al parecer, el 24 de octubre del 2021, en inmediaciones del caserío Santo Domingo, jurisdicción de Tame, en Arauca, participaron en el atentado contra un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, UNP, en el que se movilizaba un reincorporado de las FARC y su hija. Se presume que los hombres, al no conseguir que la camioneta se detuviera, dispararon en repetidas ocasiones, causándoles heridas de gravedad a la víctima. En el desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía les imputó cargos a los procesados por los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos e incendio. Los capturados son Luis Ángel Carabalí González, alias Negro Lucho. Víctor Manuel Zúñiga Saavedra, alias Jonier, James Jalil Zúñiga Saavedra, alias James y Alex Emilio Zúñiga Saavedra, alias Alex, a quienes un juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. En Arauca, la Fiscalía continuó hablando con resultados. Arles Más Cortés, director sesional de Fiscalías en el Departamento de Arauca, hablando sobre esta captura de estos cuatro presuntos integrantes de las disidencias de la FARC que delinquían en el Departamento de Arauca y que fueron capturados en otros departamentos del país.